muy buenas caza logro caza trofeo qué tal estáis bienvenido al canal hoy vamos a ver tommy is my hero que ha salido hace un par de días vale aproximadamente aunque ya hay gente que lo tenía subido hace un tiempo más yo tampoco lo he pedido porque tenía juegos hasta arriba y era imposible poner mal día vale así que básicamente tommy is my hero es un jueguecito en el que vamos a tener que intentar conseguirle a esta niña vale yo ahora voy un nivel hiper avanzado vale quiero quiero ir al menú y lo que tenemos que hacer es encontrarle 10 pelotas tenemos que encontrar una salida extra y tenemos que básicamente buscar en el mapa vale las diferentes ubicaciones de todas las pelotas vale lo que ocurre es que en cada una de las salas que la que nos dé una salida especial nos de una salida diferente que no se vea en el mapa esa es la sala oculta que tenéis que entrar yo voy a dejar el guardro completo para conseguir el platino pero cuidado que los xbox vale la caja del muñeco y la caja de los elementos que nos pueden golpear es una mierda así que tener mucho cuidado hacerlo despacio sin prisa yo repito algunos niveles más de la cuenta porque me ha podido la ansia así que os dejo por aquí el camino completo si os gusta darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y vamos a seguir también este tipo de vídeo guías y demás gracias a todas las desarrolladoras que van facilitando un código y que van haciendo posible estos vídeos así que te gusta lo dicho deja por aquí un like un compartir un suscribir que siempre ayuda muchísimo y ahora os dejo con el vídeo o o o o o o o o o Gracias por ver el video. 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 Gracias.